les damos la bienvenida a compartiendo la visión edición especial prepárense tenemos un programa muy especial con nuestra invitada nos vamos vía skype a pennsylvania con magalys herrera cómo está magalys gracias por estar con nosotros gracias a ustedes hoy nos encontramos muy bien agradecido del señor porque porque una vez más podemos disfrutar de su misericordia que hoy se ha hecho nueva sobre nuestras vidas amén aleluya me encanta estar en las cosas del señor porque como nos edificamos y vamos a tratar un tema muy importante que es el llamado de dios sobre nuestras vidas amén así es quisiera declarar sobre cada uno de los que nos están escuchando que la gracia del señor sean sean sobre sus vidas y la vida de los suyos este tema me llena de gozo pero a la vez me confronta porque a veces nos pasamos toda una vida huyendo del llamado de dios en nuestra vida y llega el momento que si nos extendemos mucho él se encargará de recordarnos a cada segundo el llamado él él va a utilizar persona que tú menos espera para recordarte tu llamado para recordarte tu asignación y debe llegar ese momento en que nos cansemos de pelear con dios de pelear y de huir de su llamado para que podamos ver las cosas alineadas en nuestras vidas porque si bien es cierto que cuando aceptamos el llamado todo se alineado todo se alinea a ese llamado del mismo modo cuando huyes del llamado tú vas a ver muchas cosas opuestas porque tú estás rehusando del llamado de dios en tu vida magalys para conocerte más hay un llamado sobre tu vida y quiero saber cómo es que empiezas a caminar en ese llamado y cómo es que llega tu vida en realidad dios ante todo bueno yo ciertamente estoy tan agradecida de dios porque desde que yo tenía un año de edad mi madre vino a los caminos del señor y ella se encargó de instruirme en este camino desde mi infancia podríamos decir porque yo era una infante en ese momento y por su gracia y por su misericordia él me ha preservado todos los días de mi vida en sus caminos tengo una hermana tengo dos hermanas pero una de ella se apartó de los caminos del señor aunque todavía como dice la palabra instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él todavía ya tiene ese temor visita la iglesia pero no con esa frecuencia y sin embargo el señor nos ha permitido permanecer en sus caminos y no apartarnos ni un día de nuestra vida de él aunque si han llegado momentos quizá de baja de flaquezas donde no nos sentimos tan fuerte pero si nos hemos mantenido firme en el señor magaliz como una persona puede entrar en el conocimiento de la palabra de dios de una forma eficaz porque muchas personas abren la biblia pero en realidad no tienen esa conexión esa posibilidad de la profundidad de la palabra o se cansan o se distraen no hay ese querer como el hacer si eso acontece cuando nosotros no le pedimos al espíritu santo que nos guíe antes de ir a leer la palabra muchas personas pueden tener aún todo el conocimiento de la palabra de la palabra de Dios pero ese conocimiento llevarlos aún a ellos auto llamarse ateo o necio que es como les llama la palabra porque cuando tú vas a la palabra sin la guianza y sin tener el espíritu santo de Dios en tu vida va a ser difícil la comprensión y que se te revele a tu vida entonces lo más importante que debemos que debemos tener para la comprensión de la palabra de Dios es el espíritu santo porque el espíritu santo es el que nos va a llevar y a guiar a toda verdad y a revelarnos la palabra de Dios y eso acontece porque como decía anteriormente yo fui instruida en este camino pero llegó el momento que yo tuve que tomar mi decisión por Cristo yo tuve que ya cuando yo crecí y tuve conocimiento yo tuve que decidirme qué camino yo iba a seguir y entregarle mi corazón a Cristo aceptarlo para que él entrara a mi vida y me guiara en mis caminos en mi diario vivir en todo lo que yo emprendiera como como ser humano y eso es lo primero que debe hacer una persona buscar la guianza y la dirección del espíritu santo y ese espíritu santo llega a nuestra vida una vez que aceptamos que aceptamos a Jesucristo una vez que reconocemos que Jesucristo es el señor y que Dios padre levantó entre los muertos al tercer día en ese momento el espíritu santo llega a nuestra vida y nos guía nos dirige nos convence y nos ayuda hasta el día que nuestro señor retorne por nosotros estamos enviando una palabra de exhortación para que las personas despierten y puedan darse cuenta del llamado de Dios sobre sus vidas ahora cuál ha sido tu llamado que como tú lo entiendes cuando tuviste me estabas contando fuera de cámara en algunas ocasiones las personas se dirigían hacia ti con un título específico y eso es lo que ha provocado que nosotros prestemos atención a lo que Dios ha puesto como llamado sobre nuestras vidas amén sí pues en muchas ocasiones yo me he encontrado en lugares o en iglesias donde el señor ha usado sus instrumentos para hablar a mi vida y a la vida de mi esposo de que tenemos un llamado al pastorado y recibo muchos mensajes y a diario de personas haciendo referencia a mi persona como pastora antes yo decía no 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 yo no soy pastora yo pero ya con el tiempo y en esta etapa de mi vida he comenzado a entender el llamado de Dios y aceptarlo porque eso es algo importante aceptar reconocer el llamado de Dios en nuestra vida y una vez nosotros aceptamos ese llamado aunque no lo estemos ejerciendo aceptar que tenemos el llamado porque si no lo aceptamos el señor se va a recordarnos cada día y a cada momento que sea oportuno ese llamado va a usar a sus siervos va a usar a una persona que no tienen que ver nada con un ministerio con un llamado para decirte pastora donde yo he ido a tantos lugares y donde trabajo tengo varios compañeros que ellos me dicen pastora y pastora para aquí yo bueno ya tengo que aceptar que el señor me llamó y decir sí ese es mi llamado lo soy porque aunque no lo estemos ejerciendo a capacidad si tenemos el llamado y yo misma he decidido señor me rindo acepto el llamado no voy a huir más porque he entendido que si acepto el llamado las cosas se alinean en mi vida mientras huimos del llamado es terrible cuál es tu expectativa ahora que has recibido y aceptado tu llamado para lo que ha de venir en cuanto a las cosas de Dios bueno estamos en un tiempo que ciertamente entendemos que mundialmente el mundo ha sido trastocado a través de esta pandemia que está cada día llegando y trastocando los hogares las familias con el dolor hace mucho tiempo nosotros teníamos una radio la cual estuvo al aire por un promedio de unos nueve o diez años y allí nosotros llevábamos palabra de a diferentes áreas y no solo para personas adultas sino aún para los niños para los jóvenes porque entendemos que entendemos que en un llamado el ministerio debe ampliarse y llegar a cada persona conforme a la necesidad y virtualmente es una herramienta que Dios nos ha entregado para llegar a diferentes personas en diferentes lugares del mundo mi visión es no limitarme a un lugar ni a cuatro paredes sino utilizar los medios la plataforma que tenemos para poder llegar a diferentes personas de diferentes edades con diferentes situaciones que están siendo trastocada por el dolor la depresión la necesidad tanta adversidad y frustración que hay hoy día en la persona y que tenemos que llegar con una palabra efectiva a presentar a Cristo Jesús el salvador el restaurador en estos tiempos escuchamos mucho a la persona hablando refiriéndose a muchos cristianos y denominaciones como RT y en un momento yo estoy analizando wow pero ese eso de ahí se puede sacar algo bueno porque Jesús el restaurante el restaurante y hoy es un tiempo donde nosotros tenemos que presentar a Cristo restaurando y transformando las vidas los hogares que no hay nada que él no pueda hacer que no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible que a través de Jesucristo no no podamos lograr no podamos lograr no podamos no podamos ver realizado Magalice que mensaje se le puede dejar en los corazones de la audiencia para que ellos den el paso y si hay un proceso de pasos que ellos deben de dar para poder abarcar en ese llamado y poderlo también adoptar a su vida es como un cambio de vida es una transformación de parte de Dios de parte del Espíritu Santo así es cuando una persona está alejado o separado de Dios porque nosotros nos acercamos a Dios a través de Jesucristo cuando aceptamos a Jesús entonces nos acercamos a Dios y nuestra relación con Dios es restaurada porque a causa del pecado porque a causa del pecado el hombre se separó de esa relación que Dios había establecido con él en el principio entonces todo ser humano para poder ser restaurado para poder tener ese acercamiento a Dios debe de tenerse y tener un momento para reflexionar acerca de su vida para reflexionar que está viviendo una vida en pecado y mejor y estar систем MANA17% no es perfecta y está muestraamoSA pero para poder tenerse y la vida en la vida en la vida en la vida en amor y nuestra influencia que está viviendo una vida en la vida en la vida Y permitir que Jesús entre a nuestra vida para que el Espíritu Santo entonces nos guíe y nos dirige y nos ayude a mantenernos firme. Porque toda persona es creación de Dios y es el deseo de Dios que todos, todos procedan al arrepentimiento. Y esto solamente es posible a través de Jesucristo. Y el apóstol Pablo en su carta a los romanos dice que todo aquel que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo levantó al tercer día de entre los muertos, ese será salvo. El que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios el Padre le levantó de entre los muertos, al tercer día ese es salvo. El que reconoce que es pecador y que solo Cristo puede limpiar su pecado, él los borra y no se acuerda jamás de ellos. Hablaba con alguien en estos días y le decía a veces escucho personas decir no yo perdono pero no olvido. Pero el modelo de Dios no es así dice la palabra que cuando Dios nos perdona a través de Cristo Jesús borra todos nuestros pecados y no se acuerda de ellos jamás y somos una nueva criatura y comenzamos a vivir y a ser como eso un niño. Y vamos en crecimiento con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da las herramientas, nos capacita, nos da las estrategias y como decía anteriormente nos da la comprensión o la revelación de la palabra de Dios. Estamos muy cerca de la llegada de Cristo y este programa es un programa que está exhortando el llamado principal y más importante que recibamos a Cristo como Señor y Salvador y ahí vamos a descubrir todos los planes que Dios ha dado a nosotros como promesas para nuestras vidas y para vivir una vida de abundancia y plenitud en Cristo Jesús. Gracias Magali. Si yo quiero preguntarte cuál es el sueño de Magali Serrera. Bueno sueños siempre el Señor pone tantos sueños y anhelos en nuestros corazones que ciertamente que le puedo yo decir mi mayor anhelo es poder o mi mayor sueño es poder llegar a cumplir el sueño de Dios en mi vida. O sea porque a veces nosotros tenemos sueños y tantos sueños y tantas aspiraciones que llegué a poner a un lado el llamado y el sueño y el propósito de Dios en mi vida en cuanto a lo espiritual. Y ahora mi mayor sueño es poder cumplir con el deseo de Dios con la asignación de Dios con lo que él ha depositado en mí. Me gusta trabajar con las mujeres tenemos un ministerio que se llama mujeres de este tiempo y damos programas y llegamos a la mujer porque me gusta trabajar con esas mujeres que quizás se limitan a este tiempo y no han entendido el propósito de Dios en sus vidas. Para impulsarla y que hoy Dios quiere hacer grandes cosas con ellas porque si en los tiempos de Débora de Esther aún con todas las limitaciones de aquellos tiempos esas mujeres trascendieron. La mujer de este tiempo también puede trascendieron. Definitivamente yo quisiera que le pudiera dar a la audiencia la forma de contacto. ¿Cómo pueden ellos accesar tu información? Sí, bueno, estamos en Facebook bajo el nombre de mujeres de este tiempo tenemos una página también como Magalys Herrera. Allí me pueden contactar. Estamos en YouTube, pero todavía no a gran escala porque estamos caminando en ese propósito. Y bueno, ahí pueden saber de nosotros y llegar y contactarnos y seguirnos en cada programa, en cada entrega que tenemos a través de las redes sociales. Creo que las redes sociales y estos medios virtuales son una herramienta poderosa. Yo digo que si Jesús hubiese estado en este tiempo, oye, estuvieran bombardeando Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Jesús, Jesús saldría en todos los escenarios porque esa es la herramienta que hoy tenemos y la tenemos que utilizar. Y si muchos la utilizan del modo incorrecto, nosotros los hijos de Dios debemos usarlo del modo correcto y llegar a las vidas que están en tanta necesidad en este tiempo. Gracias, Magalys, por compartir tantas cosas preciosas de parte del Señor. Tuvimos un tiempo encantador. Eres una persona muy especial, muy linda. Gracias, muchas gracias por este tiempo. Gracias, de verdad que fue un placer y una gran bendición poder compartir con cada uno de ustedes y con su audiencia a quien les enviamos un abrazo virtual, ya que para este tiempo se da cumplimiento a Eclesiastes capítulo 3, que hay un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse de abrazar. Y nos ha tocado el tiempo para abstenernos, de abrazar en presencia, pero sí lo podemos hacer virtualmente, enviar un afectuoso abrazo a ti que nos escucha en este momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los amamos como ustedes no se pueden imaginar. Por eso hacemos estos programas y traemos invitadas como Magalys Herrera, que van a poder conocer más de ella a través de nuestro sitio web en www.ovmradio.com, también a través de las redes sociales. Así que los espero por ahí y les deseo un bello día con abundancia de bendiciones de lo alto. Amén. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.